Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com A continuación conozcamos nuestros titulares. Las autoridades de policía reportan en las últimas horas la captura de tres personas por el delito de tráfico de estupefacientes por telegar de armas de fuego y hurto. Entre ellas, una de las personas que al parecer habría robado baños portátiles ubicados en el corregimiento El Llanito. Y en otras noticias les hablaremos sobre un hecho violento registrado en el vecino municipio de Yondó, Antioquia, donde un hombre fue asesinado de forma violenta la madrugada de este lunes. Estas y otras informaciones las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos se fueron a paro indefinido. Reclaman del rector cuentas claras sobre las inversiones en el plantel educativo. Rector es todo fiel. Beneficieros del sistema de salud de Ecopetrol protestaron hoy en Bucaramanga. Sigue la oposición a la modificación de este modelo por parte de la estatal petrolera. En comunicado de prensa, Ecopetrol rechazó actos vandálicos contra instalaciones del centro de atención local en la capital del departamento. Instaurarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes en contra de los responsables. Paralizadas obras de la Gran Vía Ayuma por fracaso en la ejecución de la firma mexicana Tradeco, Ecopetrol recibió hasta hoy ofertas a empresas interesadas en terminar la fase inconclusa. En los deportes, el Club La Toca celebró 23 años de creación con una jornada deportiva desarrollada en el Coliseo Luis F. Castellanos. El invitado especial fue el Club Los Ángeles de Florida Blanca. Y en La Mira, La Traga Maluca es el nuevo video musical de las Estrellas Orquesta, grabado en República Dominicana con Sergio Vargas. La cantante barranqueña Rochi Álvarez hace parte de esta agrupación musical. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace a Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un hombre fue astesinado en la madrugada de este lunes en zona urbana del municipio de Yondo, Antioquia. Autoridades están tras la pista de los autores materiales e intelectuales de este homicidio. La víctima fue identificada como Fray Ezequiel Aguirre, de 31 años de edad. Se presentó un hecho lamentable de la muerte de una persona de 31 años. Esta persona presenta tres heridas con arma de fuego. Importante mencionar que esta persona ya había sido capturada, fue desmovilizada en bloques en tal bolívar. El homicidio se registró en plena vía pública del barrio El Progreso, zona urbana del municipio de Yondo. Sin embargo, ya cuando llamaron a la Policía Nacional, ya había pasado ciertos minutos. En este momento los móviles están por establecerse, ya de acuerdo a la investigación que realice nuestra Policía Judicial. Autoridades están tras la pista de los autores materiales e intelectuales del homicidio, delito que de acuerdo a cifras reveladas por la Policía de la región, han disminuido significativamente en este territorio antioqueño. En lo que ha transcurrido el año en Yondo se han presentado tres homicidios. En comparación con el año pasado, que fueron ocho a la fecha de hoy, pues hay una reducción. También este es un hecho aislado, no es un común allá en el municipio de Yondo. Sin embargo, pues la Policía Nacional seguimos trabajando, generando los diferentes planes para seguir preveniendo estos hechos negativos. Hacia las 12 y 45 de la madrugada de este lunes ocurrieron los hechos. Tres impactos con arma de fuego acabaron con la vida del hombre. Y en noticias de orden judicial, la Policía Nacional capturó a tres personas por hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, entre ellos el presunto responsable de robar baños portátiles en el corregimiento El Llanito durante el fin de semana. En el sector del intercambiador, un hombre, el conductor del furgón donde eran transportados los baños portátiles, fue capturado por el cuadrante del sector, ya que no justificó la procedencia de estos elementos y luego de que los propietarios de los mismos hayan instaurado las respectivas denuncias. Informa de un vehículo el cual estaba transportando unos elementos, eran unos baños que anteriormente habían sido hurtados inmediatamente la patrulla del cuadrante, interceptó este camión, un camión que llevaba estos elementos, unos baños que habían sido hurtados en el sector del Llanito. En otro caso, alias Kevin, de 18 años de edad, fue trasladado al municipio de Florida Blanca, área metropolitana de Bucaramanga, donde era requerido por tráfico de estupefacientes. Aquí cabe resaltar que él ya había sido requerido en años anteriores, de hecho esta solicitud es cuando él era menor de edad. Esta persona pues tiene ya 18 años y lo que requieren allí era de los hechos que había cometido anteriormente. Lo de los hechos de las lesiones comunes seguirá en trámite, ya que las víctimas presentaron los denuncios. Entre tanto, alias Richard, era requerido por antecedentes de porte ilegal de armas de fuego. Ya pues se deja a disposición estas dos personas que anteriormente estaban delinquiendo en las calles de Barranca de Ermeja. Seguimos trabajando, seguimos realizando los diferentes planes operativos, la solicitud antecedentes a las personas que deambulan en las calles. Estos balances operativos presentados por la Policía del Magdalena Medio corresponden a resultados registrados durante el fin de semana en Barranca de Ermeja y la región. ¿Qué estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallego se fueron a paro indefinido reclamando del rector cuentas claras sobre las inversiones en dicho plantel educativo? Estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos han decidido paralizar actividades en el plantel educativo con carácter indefinido. Estamos protestando hoy porque no estamos de acuerdo con la inversión que se le está dando al dinero que le entra en la institución, ya que supuestamente se está invirtiendo en las sedes y hemos pasado a investigar con el grupo de la Comisión Estudiantil y hemos encontrado varias irregularidades. Las razones de este paro las expone el personero estudiantil del Diego. El rector nos hizo una rendición de cuenta ahorita que no es clara, donde supuestamente hay un derroche de plata que no concuerda. Supuestamente, un ejemplo, pintura 12 millones 566 mil en San Silvestre y La Paz, donde fuimos a ver las condiciones del estado de la pintura que se encuentra en San Silvestre y está en pésimas condiciones y eso lo tenemos en evidencia con fotos. Los alumnos piden al rector una rendición de cuentas de los recursos que recibe la institución. Ha dejado un abandono muy grande. Este año permeabilizó las placas, ya que nos tocó empezar a gestionar, movernos con el alcalde. Infraestructura llegó acá y le hizo el mantenimiento a eso. Pero el coliseo, si gustan, pueden ir. Eso es un desastre. Da vergüenza mostrarlo. Las canchas, no contamos con laboratorios para un óptimo aprendizaje estudiantil. Denuncian que el colegio está en el abandono y ponen de ejemplo el estado del coliseo y de la cancha de fútbol. Se mantiene hasta que llegamos a acuerdo con el alcalde. Nos gustaría que la personería, la Contraloría, la Secretaría de Educación y la Alcaldía estén presentes en estos diálogos para ver a qué acuerdo llegamos. De acuerdo con los estudiantes en paro, solamente al colegio se permitirá el ingreso de los alumnos de primaria. Por su parte, el rector pide la intervención de la Secretaría de Educación para superar la crisis en la institución surgida a raíz del paro que se adelanta por parte de los estudiantes. El rector del Colegio Diego Hernández de Gallegos, licenciado Gustavo Moreno, dijo estar sorprendido por el paro decretado por los estudiantes de ese plantel a partir de este lunes. Yo soy el primer sorprendido. La institución educativa, esta rectoría ha estado haciendo las inversiones adecuadas. Los estudiantes gozan de unos baños recién reparados. Casi siempre estoy pendiente de la prevención. Ahorita desde vacaciones cambié 23 baterías sanitarias. El nivel de destrucción por parte del estudiante es grande. Dijo que el personal estudiantil quiere gobernar en el colegio. Y ellos que organizaran un grupo de trabajo, pero que no me supediten al parar, al cese de actividades. Porque yo no sé si es función del personal estudiantil venir en la mañana, pasar por los salones y enviar a los estudiantes para la casa. Y además decir que están en paro, porque no se reunió el Comité Estudiantil, el Consejo Estudiantil no se reunió para decidir ese paro. Ese paro lo decide él y el amigo que lo aconseja. Pidió a la Secretaría de Educación que intervenga para superar esta crisis. Solicito a la Secretaría de Educación que intervenga porque esto es un desgaste. Yo realmente no entendía eso del acoso laboral, pero yo tengo todas las semanas que atender aquí el personero, los compañeros del personero. Cada día con una solicitud distinta hago lo posible por cumplir con las solicitudes, pero parece ser que habrá otros agentes a través de ellos que nunca estarán satisfechos. Y en una institución educativa tan grande como esta, con cinco sedes, siempre habrá algo por hacer y lo que se hace nunca se mira. Por ejemplo, nosotros rescatamos dentro de lo que se hablaba esta mañana y ojalá pase usted y grabe lo que es como quedó bonito el comedor de los niños. El licenciado Moreno dijo tener todas las cuentas a disposición de quien las quiera examinar. Y a propósito de este panorama, acabo de concluir hace pocos minutos el primer encuentro entre el gobierno y estudiantes del Diego Hernández de Gallego. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene las conclusiones de este encuentro. Neila, buenas tardes y adelante. Gracias, Yaneth. Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues es que en torno a esta situación, la Secretaría de Educación, Yesenia Jaraba, se ha trasladado hoy a las instalaciones del Colegio Diego Hernández de Gallego para tratar de socializar con los estudiantes algunas problemáticas y ya darle solución a este paro y cese de actividades que, como ellos lo han mencionado, es indefinido. Secretaria, muy buenas tardes. Bienvenida a las noticias. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este primer encuentro con los estudiantes? Muy buenas tardes para todos. Sí, hoy nos reunimos en las instalaciones de la institución educativa. La idea era abrir el espacio para escucharlos a ellos, escuchar sus inquietudes, de alguna manera sus inconformidades frente al manejo como tal de la institución educativa. Hemos escuchado, cada uno de ellos ha tenido la posibilidad de manifestar sus quejas, por decirlo de alguna manera. La idea entonces es el día de mañana sentarnos nuevamente con los representantes del Consejo Estudiantil, con el rector de la institución como tal y con el Consejo Directivo para ya concretar de manera específica cuáles van a ser los compromisos. Los estudiantes solicitan de manera muy puntual unas necesidades urgentes a las cuales consideramos también como Secretaría de Educación que se les tiene que atender y por supuesto se les tiene que dar la solución. ¿Cuáles serían precisamente esas secretarias? Dentro de esas necesidades urgentes que mañana estaremos entablando con fecha estos compromisos, está el que se instalen unos bebederos en vista de que en Barranca Bermeja para nadie es un secreto que hace una temperatura bastante calurosa y que en estos momentos ellos no cuentan con el agua potable consumible. Además de eso, el uso de los laboratorios. La institución cuenta con unos laboratorios que en estos momentos están siendo desaprovechados por parte de los mismos docentes como tal que no están llevando a recibir las clases a los estudiantes. Ya entonces hablaremos con el rector y con los docentes porque es muy importante que se aprovechen y se saquen al máximo el aprovechamiento de estos espacios para el aprendizaje de los estudiantes. Además de eso, los estudiantes están solicitando que este año se quieren graduar con la TOGA. Entonces, no son compromisos como tal que están lejos de ser asequibles. Todos están muy aterrizados a poder dársele a ellos y que ellos de verdad consideren que se les escuchó y se les tuvo en cuenta esas opiniones. Gracias Secretaria de Educación Yesenia Jaraba. Con la participación de 25 estudiantes se llevó a cabo este primer acercamiento y pues mañana estaremos muy pendientes de lo que se concluya también en esta reunión con el Consejo Directivo de las Instalaciones del Colegio Diego Hernández de Gallegos. La información por el momento continúa en ustedes en el estudio con más enlaces de noticias. Buenas tardes. Gracias Neila por esta información y muy buenas tardes para usted también. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para la distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se reflejan en el crecimiento productivo financiero con Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Publicar, sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN, administrativa en contabilidad, instrumentación y automatización, seguridad vial y movilidad y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Los invito al programa a pedir de boca de lunes a sábado a las 10 y media de la mañana, domingos 9 y media de la mañana. A participar, grandes invitados, rica comida al mejor programa de gastronomía. Aquí en Enlace Televisión. ¡Los espero! Continuamos con más información en Enlace Noticias. Paralizadas se encuentran las obras de la Gran Vía Yuma. Por fracaso en la ejecución de la firma mexicana Tradeco, Ecopetrol recibió hasta hoy ofertas a empresas interesadas en terminar la fase inconclusa. La Cámara de Comercio de Bucaramanga tiene a su cargo la Secretaría Técnica de la Obra Gran Vía Yuma y su vocero es Félix Jaimes Lasprilla, quien en diálogo con Enlace Noticias confirmó la parálisis en los trabajos que tenía a su cargo el consorcio Tradeco, firma que se declaró en quiebra. La firma fue el consorcio Tradeco, que es una empresa mexicana en consorcio con SP, que es una empresa colombiana. Ecopetrol les adjudicó la construcción del intercambiador El Llanito, el otro intercambiador del puerto y más o menos unos 6 kilómetros de vía sacando el puente de Palotal. Y lamentablemente la empresa no tuvo la capacidad financiera suficiente para desarrollar el proyecto y por eso fue necesario que Ecopetrol le diera la terminación unilateral del contrato. Tradeco tenía a su cargo la tercera fase de esta vía que comprende desde el intercambiador de Puerto Vilches o del Llanito hasta el puente Guillermo Gaviria. Las obras están en un 70% determinadas, o sea, faltan un 30% y en este momento Ecopetrol solicitó a firmas colombianas una cotización de las obras faltantes a efecto de contratar la ejecución de lo que falta a la mayor brevedad. En eso, eso se está haciendo en este momento, incluso las propuestas se reciben hoy para que Ecopetrol haga una investigación de mercados y tome decisiones en ese sentido. El vocero de la Gran Vía, Yuma, ratificó el compromiso de Ecopetrol de pagar a trabajadores y proveedores de la firma Tradeco en los próximos días. Los esfuerzos que está haciendo Ecopetrol por hacer esa liquidación a la mayor brevedad y de luego con la asistencia del Ministerio de Trabajo son esfuerzos enormes. Se están haciendo reuniones y hay profesionales dedicados exclusivamente a esa gestión. Lo que pasa es que no es fácil. El contratista de Tradeco tiene que pasar unos listados, esos listados ser confirmados, hacer la correspondiente liquidación y pedir la asesoría y el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. A pesar de los retrasos, la Cámara de Comercio de Bucaramanga asegura que esta importante obra vial será entregada el próximo año. Y beneficiarios del Sistema de Salud de Ecopetrol protestaron hoy en Bucaramanga. Sigue la oposición a la modificación de este modelo por parte de la estatal petrolera. En la ciudad de Bucaramanga se ha sentido este lunes la protesta de usuarios del Servicio de Salud de Ecopetrol que se oponen a su modificación. Este beneficio y este derecho ha sido lucha de nuestro antepasado. Las primeras modificaciones al Servicio de Salud de Ecopetrol se da en principio en Bogotá y en la ciudad de Bucaramanga. Al rechazo se ha unido el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Se anuncia para este segundo semestre del año un paro nacional contra las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y en comunicado de prensa Ecopetrol rechazó actos vandálicos contra instalaciones del centro de atención local en la capital del departamento. Instaurarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes en contra de los responsables. Ecopetrol rechazó los daños ocasionados en la mañana de hoy a las instalaciones del centro de atención local de Bucaramanga Cal por miembros al parecer de la asociación de pensionados ASPOCOL. Desde su comienzo, estas actividades de protesta han estado respaldadas por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo Uso. Los manifestantes presuntamente pintaron con aerosol las paredes del primer piso de este edificio, donde se prestan servicios al personal y se cuestionan asuntos relacionados con beneficios de salud, pensión, educación de los trabajadores pensionados y sus beneficiarios. Esta clase de actos vandálicos, según la estatal petrolera en comunicado de prensa, comprometen la seguridad de los trabajadores y de las personas que diariamente acuden a realizar trámites, así como de las mismas instalaciones de cal. Ecopetrol adelantará las acciones pertinentes, incluyendo las denuncias penales, a que haya lugar ante las autoridades competentes en contra de los responsables. En el escrito, la compañía asegura que respeta el derecho a la libre expresión, así como el derecho de asociación, los cuales deben ser ejercidos con plena observancia de la Constitución y la ley sin afectar los derechos de los demás. Y luego del debate de la salud en Santander, el diputado Roberto Esmalbach se entregó conclusiones, una de ellas el déficit de más de 15 mil millones de pesos que presenta el Hospital Regional del Magdalena Medio. El diputado Roberto Esmalbach Cruz del Polo Democrático se ha referido en diálogo con Enlace Noticias sobre la situación de los hospitales en Santander y particularmente el Magdalena Medio con sede en Barranca Bermeja. Esta semana hicimos una sesión muy importante acerca del problema de la red pública hospitalaria de Santander y todos los hospitales, los 83 hospitales que tiene el departamento están en crisis. El Hospital Universitario de Santander que opera en Bucaramanga tiene una deuda hoy que asciende a 148 mil millones de pesos. El hospital regional del Magdalena Medio que opera en Barranca Bermeja tiene una deuda actualmente de 15 mil millones de pesos y usted ve el hospital aquí, eso parece un hospital de guerra. El político barranqueño también se ha pronunciado por las modificaciones que Ecopetrol le ha hecho a la prestación del servicio de salud a sus afiliados. Y uno de los mejores sistemas de salud que hay en Colombia que es el que hoy tiene Ecopetrol gracias a la lucha de los trabajadores, que es como el espejo donde todo el mundo se quiere ver y que todo el mundo quisiera que ese fuera el sistema y ojalá todos los colombianos tuvieran el sistema que hoy tienen los trabajadores, los pensionados y los usuarios de Ecopetrol. El gobierno lo quiere borrar de la faz de la mente de la gente para que la gente se le olvide de que hay un sistema mejor que el de la ley 100. Esmalvat anticipó que ante hechos como los denunciados, las centrales obreras preparan para este segundo semestre un paro nacional contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Plazas de mercado de Barranca Bermeja en aprietos económicos por alzas en los productos de la canasta familiar, en la mayoría se duplican los valores hasta en un 60%. Por ejemplo, en la de Torcoroma, de acuerdo al vicepresidente de la Asociación de Inquilinos, Libardo Arenas, desde hace más de 15 días se viene sintiendo con mayor fuerza la afectación por cuenta del paro nacional de camioneros. A ver, sí, ya ahorita se está sintiendo los rigores del paro camionero y hay poca oferta en muchos productos, yo diría un 70-80% de productos de la canasta familiar en lo que se refiere a productos agrícolas. Los productos que vienen del altiplano cundiboyacense, o sea de Boyacá, como son la papa, la zanahoria, la cebolla rama, la cebolla blanca, la racacha, el frijol también, son productos que han subido en un 60-70% de hace 15 días a decir hoy por hoy. Camioneros que transportan productos desde el altiplano cundiboyacense hasta el puerto petrolero no han podido llegar a tiempo y por las dificultades que se presentan para su movilización, aumenta el valor de los productos de la canasta familiar. Están costosos porque por ejemplo la papa pastusa se estaba consiguiendo a 800 mil pesos la libra, ahorita está a 1.300 la libra, la zanahoria normalmente está a 1.000, ahorita está a 1.600, 1.500 pesos la libra, la cebolla de rama que estaba a 1.000, 1.200, ahorita está a 2.000 pesos la libra, el tomate chonto, tomate estaba a 1.300, 1.400, ahorita está a 2.000, 2.200 la libra, entonces un incremento bastante alto. En cuanto a productos de la región como el tomate, apio, arracacha y papa, se evidencia la baja significativa. Los locales hasta ahora no se han cerrado por ese motivo, pero sí lógico que las ventas han rebajado bastante, se han reducido, dado de que el alto costo de los productos, pues ya quien viene a hacer su mercado ya no va a comprar una libra, dos libras, va a comprar media libra o de pronto va a comprar lo que le alcance, mejor dicho, entonces las ventas se han bajado bastante. Entre el 50 y 60% han aumentado los costos de la papa, cebolla en rama y cabezona, zanahoria, entre otros productos. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, ya me gustaría saludos a usted para todos los televidentes. Buenos días de aniversario, el club de baloncesto La Toca y para celebrarlo han hecho un intercambio deportivo varios clubes del departamento. Información en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas. Y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garante calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no, mijo. Si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Como él no ha nacido otro, ese sí era un berraco. Tan berraco que encendía fogatas apalmadas. ¡Mierrosa! Una vez se cayó de lo alto de un edificio. ¡Y ni un raspón! Dicen que fue hasta Chile y sacó a los mineros mano. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Asocodis. Sens Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seis de la tarde, 30 minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Está la información. Hablemos de Alianza Petrolera. El equipo empató el fin de semana cerrando la segunda fecha de la Liga Águila. Uno por uno en el último minuto dejó escapar Alianza de traerse. Tres puntos para Barranca Bermeja. Estar en la casilla dos a pasar a la casilla número 13 de la tabla de posiciones. En el Estadio Palo Grande de Manizales, el primer tiempo estuvo enmarcado por las pocas llegadas a los arcos. El Once Caldas intentó en varias ocasiones con Óscar Estupiñán, Daniel Hernández y Sergio Romero, pero se encontraron con la habilidad del guardametas visitante Ricardo Jerez. Al minuto 58 del juego, Alianza Petrolera se tomó confianza y Harrison Canchimbo, desde unos 35 metros, lo dio todo en un fuerte disparo, el cual exigió al máximo al portero José Fernando Cuadrado. El gol solo apareció en la segunda parte del encuentro. A través del punto penal, Joao Rivelino Inestrosa abrió el marcador al minuto 67 y dejó la cuenta arriba para el visitante. El de Alianza Petrolera, Joao Rivelino se quedó sin nombre. Hicimos mejor fútbol que Once Caldas, nos lo merecíamos, pero bueno, desde Contra Nacional venimos cometiendo errores muy inocentes y creo que volvimos a cometer un error y nos cobran. Y lastimosamente nos llevamos un punto. La actitud, la actitud hasta los últimos minutos, la entrega, el sacrificio que hicimos todos, pero bueno, como dije, lastimosamente ya al último minuto nos empatan y es lo maluco del fútbol. Con más ganas que fútbol, Once Caldas intentó llegar a la igualdad, pero Alianza Petrolera, luego del gol, revivió anímicamente y estuvo seguro en defensa. En la agonía del partido, cuando parecía que el Once Caldas se iba en blanco, una desconcentración de la defensa del equipo aurinegro permitió a Daniel Hernández igualar el compromiso de pierna izquierda, con la única pelota imposible para Ricardo Jerez. Gol del Once Caldas, Daniel Hernández que la había luchado, la mente con pierna zurda, en ese saque lateral larguísimo y Daniel que la aprovecha sin dejarla caer. Un partido difícil, una alianza que vino y se paró bien, vino a proponer, vino a jugar y nos complicó. Afortunadamente empezamos perdiendo, pero bueno, a lo último logramos rescatar el empate y es importante para nosotros. Era no bajar los brazos, luchar hasta el final. Sí, así es, creo que creímos continuidad en la segunda parte, creo que lo buscamos y bueno, no era lo que esperábamos, pero rescatamos un punto que es valioso y seguimos sumando. Con este resultado 2x1, Once Caldas quedó tercero en la tabla de posiciones con 4 unidades, mientras que Alianza Petrolera se ubica en la casilla 13. Hablemos ahora de baloncesto porque el Club La Toca está de aniversario. Para celebrarlo, pues se sigue preparando con eventos a nivel departamental y también a nivel nacional. Nueve compromisos en total se jugaron durante uno de los eventos de celebración de los 23 años del Club La Toca. Estamos celebrando, eran 23 años, en el cual tenemos la costumbre de invitar equipos de afuera, y equipo de Ángeles de Florida Blanca. Vinieron prácticamente teteros que es de 7 a 8 añitos, de pre-mini hasta los 10 y mini que hasta los 12, infantil hasta los 14 años, tanto femenina como masculina. El Club Ángeles de Florida Blanca contribuyó con el objetivo de celebrar los 23 años jugando baloncesto. Nos estamos preparando a ver si participamos, que es una de las proyecciones al equipo de pasarela, de poner baloncesto. Y miramos que estamos jugando una categoría más sencilla porque estamos jugando con niñas de 11, 12 años. Y vimos que hay una mejoría a comparación del torneo que se hicieron del municipal. En los niños de teteros, pues curioso, no fue súper bien, no creíamos que iban a ser un buen desempeño. Y el nivel de nosotros está subiendo tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. El Club La Toca continuará la celebración este mes. Por ello, el 30 de julio contará con otro invitado de la región. En este mes, ahorita vamos a atender al equipo de Zana Torres que necesita ahorita el 30, en el cual pretendemos también mirar cómo está el nivel y seguir motivando a los padres de familia, a los niños y así también incentivar a los demás que participen y entrenen y se inscriben al club. Durante el certamen, los pequeños basquetbolistas demostraron que este es su deporte favorito. Y avanza el torneo de microfútbol en homenaje a Faustino Santiago, que se juega en las diferentes polideportivas de la ciudad. Hoy inicia la ronda de eliminación directa del torneo de microfútbol descentralizado en homenaje a Pelusa. La jornada iniciará desde las 7 de la noche en la polideportiva del Barrio Cincuentenario, con el encuentro entre Real Centro y Cardales. A las 8 continuará el juego entre Combo del 50 e Israel. Y desde las 9 de la noche chocarán los quintetos de Cincuentenario y Petro Works. Mañana martes en la polideportiva del Barrio Gaitán se enfrentarán a las 7 de la noche Amigos de Juan León y Fuera de Lugar. A las 8 de la noche harán lo propio Pachas y Los Gallinos. Y a las 9 de la noche Miraflores rivalizará con Combo de España. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión. Ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Industrias Alumi Aceros Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el Combo Eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané sin pote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Buenos días, amigas y amigos de Barranca Bermeja. Invitarlos a participar de este lindo programa ahora en Enlace Televisión. De lunes a sábado a las 10 y media de la mañana y los domingos a las 9 y media. Les voy a agradecer que nos acompañen a ver ricas recetas y grandes invitados. Los espero en Enlaces Televisión. Y es momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento. Llega Juan Rodas en La Mira. A Barranca Bermeja llega el momento de conocer la información cultural, llega el momento de estar en La Mira. Iniciamos nuestra información cultural hablando de estrenos musicales. Y es que quiero contarles que Traga Maluca se titula el nuevo video musical de Las Estrellas Orquestas. Recordando que dentro de ese grupo hay una talentosa barranqueña. El video fue rodado en República Dominicana junto al artista Sergio Vargas. La cantante barranqueña Rochía Álvarez sigue cosechando triunfos con Las Estrellas Orquestas. Recientemente grabó video musical con Sergio Vargas en República Dominicana. Contarles de verdad una experiencia muy bonita. Es algo que no me canso de darle gracias a Papito Dios. La canción titulada Traga Maluca fue la seleccionada para grabar video con Sergio Vargas. La Traga Maluca es que uno está tragado así, pero tragado, que uno está enamorado, que ya definitivamente no hay más amor, sino ya está uno profundamente tragado así. Y el video, cuando lo van a ver, pues Marlon es mi compañero cantante. Él es como el jardinero de la hacienda Sergio Vargas. Y Rochía pues hacen como de pareja, son esposos. Pero la Traga Maluca es que Marlon está viendo como eso, eso inalcanzable. Es posible que próximamente Las Estrellas Orquestas o Rochía Álvarez programen visita a Barranca Bermeja. Pues si Dios lo permite, claro que sí, mi corazón, vamos a estar allá. La meta es hacer una gira nacional con este tema. Y bueno, si Dios lo permite, si no vamos los cuatro, pues al menos voy a estar haciendo la representación de las estrellas que están allá. Ojalá Dios permita que sea pronto, pero claro que quizás los planes es poder estar también en Barranca promocional. Es así como la cantante barranqueña sigue en ascenso con su carrera artística. Mucho éxito a estos artistas. 34 años de existencia cumple un importante programa radial de música vallenata. El programa actualmente es transmitido a través de Caracol Radio, La Voz del Petróleo. Bueno, la gente siempre está pegadito al receptor escuchando los pulpos del vallenato. Cuando se acercan los festivales vallenato. Manuel El Mañé Mayorga celebra 34 años con su programa Los Pulpos del Vallenato. Desde 1982, El Mañé ha recorrido varias emisoras, entre ellas la Barranca Bermeja, Radio Yarima, Radio El Sol y Antena del Río. Y veía esas parrandas, Luis Enrique Martínez, Escalona, de toda esa gente grande en el vallenato. Y le manifestaba a unos locutores que tenían espacio en varias emisoras en Cartagena. Y ellos de pronto se interesaron en que se hiciera un programa conmigo, pero yo no tenía ni idea de lo que era radio. Y te comento que llegué todo atravesado. Y el tipo me abrazó al finalizar, el director me dijo, hombre, este es un diamante en bruto, usted cómo lo hizo de bien. Yo sabía en el fondo que no. Pero, ¿qué significa Los Pulpos del Vallenato para este pensionado de Ecopetrol que ha disfrutado de innumerables festivales en Valledupar y Barranca Bermeja? El programa para mí es mi vida. Yo, de pronto, Dios tiene que darme licencia para seguir con él, porque el día que lo deje sé que me voy a morir. ¿Sabe por qué me voy a morir el día que deje el programa? Porque esto ha sido todo para mí. Yo este programa lo quiero como un hijo mío, como un pelado, así como yo cogí a los hijos míos, los críe y los eduqué y hoy en día son profesionales. Así volví a este programa. Lo cogí de bajito y lo fui llevando hasta hacerlo profesional. Con su estilo único y su gran conocimiento sobre el folclor vallenato, el mañe mayor ya es toda una autoridad en la materia. Camilo Noamén no es la excepción. Hizo un tema que llama Recordándome, niñez, cuando vendía arepa y almohabana en una tarda en Chimichagua. Es el tema que vamos a escuchar. Los dejo con Recordándome, niñez. Dice así. Manuel El Mañe Mayorga se refiere a la evolución que ha experimentado el vallenato durante los últimos años en Colombia. Yo escuchaba a Saler Durán a un kilómetro y decía ese es Alejo, ese es Calixto, ese es Alfredo. Hoy en día la música vinata se monotizó tanto de que tú no... Es más, de pronto dice Villazón, de pronto dice Silvestre, de pronto dice Peter, pero no es que uno esté seguro, no es que uno esté seguro de identificarlos así. Aún con limitaciones económicas, los pulpos del vallenato continúan al aire en la voz del petróleo. Hace algunos meses en La Mira les contamos a ustedes sobre el lanzamiento de un libro infantil llamado Una Perrita Llamada Princesa. Pues bien, la docente escritora de este libro nos comentó que dentro de poco nos sorprenderá con la segunda versión del libro infantil. Luego del éxito de su libro titulado Una Perrita Llamada Princesa, la profesora Maida Luz Ursola vuelve con la segunda edición del mismo. Se cuenta la historia, yo ahí soy una niña, los que lo han leído, de las aventuras maravillosas que pasan estos tres niños con su mascota. Hay que entender cómo una mascota se convierte en parte importante para una familia cuando el adulto alcanza, cómo interpretar y ver todas las vivencias que los niños viven con ellos, enmarcada en el amor, unas aventuras maravillosas, que hace que otros niños se sientan identificados con esta historia. Y como dicen que hasta las situaciones adversas tienen su lado positivo, el impase familiar vivido por Maida Luz fue motor para que su primer libro fuera publicado. Ustedes recuerdan, hace un año mi hijo estaba recluido en una prisión federal en Estados Unidos, toda la comunidad pues se movilizó colaborándome en todo lo que yo hacía, que si bingos, que si la rifa, que la teletón. Yo tenía esos escritos ahí, que había venido alguna vez a la escuela normal donde me encontraba trabajando, un escritor ecuatoriano a motivar a los docentes, y ahí tenía esos escritos de literatura infantil, y él me dice, amiga, ¿por qué no te animas si publicas? Y ahora, con novedades, una perrita llamada Princesa, en su segunda edición, aspira a ganar más corazones infantiles. La segunda edición, por supuesto, ya viene con el epílogo, es decir, cuenta qué pasó con esa mascota. Cuando voy a las escuelas, los chicos me dicen, profe, ¿prince aún vive? Princesa ya murió, ¿qué pasó con ella? Entonces, se hizo este último cuento y se anexó al libro, que es lo nuevo que trae en estos momentos. La profesora Urzola no se cansa de escribir, actualmente trabaja en los últimos detalles de su segundo libro. Puntualmente son unos relatos, unas historias de vida de algunas personas, donde se necesita que se visibilice esta situación, que en algún momento estas personas pasaron, donde sus hijos y toda la vida de ellos fue trastocada por la violencia. Realmente es un libro muy, muy interesante, que ya llegará el momento también de hacerle la publicidad respectiva solo a él. Del 16 al 22 de agosto, Maida Luz Urzola participará en el quinto encuentro internacional de poetas y escritores, el cual tendrá lugar en Manta, Ecuador. Porque una persona como yo, que apenas está comunicando este proceso de la literatura, de la escritura, y tener la oportunidad de asistir a un encuentro de esa envergadura, pues realmente me abre puertas. El que mi amigo ecuatoriano haya venido esa vez a ser el quien me abriera las puertas, quien me presentara como escritora aquí en Barranca, fue interesante. Y por supuesto, estoy muy emocionada de que esto suceda, porque sé que me va a abrir puertas y continuaré yendo a esta clase de encuentros. De la primera edición de una perrita llamada Princesa, fueron vendidos mil libros, 250 de ellos en Ecuador. Con la anterior noticia, finalizamos nuestra información. Que tengan una excelente noche. Gracias, Juan. Está aquí Enlace Noticias. Antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos Electrofer iluminan tu vida. Tenemos una cita mañana, seis en punto de la mañana, en Enlace Radio. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!